En horas de la mañana, un hombre identificado como Alejandro Piedraíta, comerciante de la ciudad de Barranca Bermeja, fue herido sobre su abdomen en inmediaciones del barrio Galán. Este hecho, al parecer, fue por un hurto que se ejecutaba hacia la víctima. Esto fue lo dicho por el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sobre las 10 y 20 de la mañana, en la carrera 24 con calle 53, este servicio nos informan, al parecer hay una persona herida por arma de fuego, inmediatamente al llegar al sitio, se atiende, se valora y se traslada al señor Alejandro Piedraíta, de 54 años, quien presentó herida por arma de fogueo con hematoma en pómulo izquierdo, herida en región intercostal izquierdo y una herida en región abdominal, flanco derecho. Al amigo Piedraíta, un reconocido comerciante de la ciudad, se transporta hacia Centro Asistencial Hospital Regional del Magdalena Medio y ya queda en manos de los médicos de este centro asistencial. El comerciante y barranqueño fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la ciudad, quienes lo atendieron de manera oportuna para su tratamiento.